La tabla del papelón Ah, paneles colombianos, sí, sí, sí Ah, también, si el tenés, bueno, está bien O sea, que esto mete la mano Mete la mano en el dulce hirviendo Y lo saca, lo que está en agua, en la fría, ¿a qué nivel? ¿De allá? ¿Usted le pone el azúcar una por su año? De la caña de azúcar, ciertamente El azúcar, esos algunos jóvenes Ayer, precisamente, me hicieron esa pregunta Me dicen, señor, ¿pero por qué razón El azúcar que contamos, el frío de oro Es blanco, o blanca, como mi mujer Y usted dice que de aquí se saca el azúcar Pero esto es moreno Bueno, la gran diferencia está En que en el caso del trapiche Se utiliza la miel tal y como la brinda la naturaleza Ese es el color natural de la miel De la caña En el ingenio hay que utilizar muchos químicos Para blanquear el azúcar Y esa es el color natural de la miel